Muchas gracias, gracias por seguir con nosotros, amables televidentes, esto es su programa Tu Opina CDN. Miren, aparte del tema de lo de la ley de partidos, ¿verdad?, que establece las sanciones, esto ha provocado un hervidero, ¿no? La gente ha reaccionado muy, muy enojada frente a estas disposiciones y qué bueno que, ojalá y traigamos de manera sistemática las menudencias, ¿no? Y desmenucemos en cada entrega de Tu Opina CDN, cada menudencia de la ley de partidos, para que sepamos qué es lo que tenemos, porque muchas de las leyes en este país no se cumplen, ni se practican, ni se respetan porque las desconocemos, infinidad de leyes. Hay una ley donde ese muchacho que está aquí no puede venir cómo está vestido, de lo feo que está vestido, y aquí hay que darle un uniforme, por ejemplo. Ah, no, pero lo tiene puesto, ¿verdad? Es que es gris, el gris no me gusta mucho, el gris es feo, es un color feo el gris, yo nada más lo uso en chaqueta y en corbata, pero no me gustan ni las camisas, ni las cosas gris. Miren, con el respeto de quienes lo usan, por supuesto, el precandidato presidencial por el partido reformista, Ito Bisono calificó como alarmantes los niveles de inseguridad ciudadana que vive la República Dominicana en los últimos años, debido al incremento de asaltos, robos y muertes que, en su mayoría, quedan impunes. Ito agregó que la inseguridad y el desempeño, perdón, el desempleo, se han convertido en una amenaza para la juventud dominicana, por lo que el 60.5% de los jóvenes entre 18 y 25 años tiene la intención de irse a otro país en busca de mejores oportunidades. Vamos a verlo. El desempleo en la región marca 6% en Latinoamérica, 6, 7%. En República Dominicana llega hasta el 18%, preocupando más que eso ataca a los llamados NINI, ni estudian ni trabajan. Le digo eso para que vean las razones de por qué tenemos que tener leyes actualizadas, pero leyes que se apliquen también, porque no hacemos nada con tener leyes. Qué malo ese sonido. La gente de Ito aviso, no, que mande cosas que sirvan a los medios. Una cosa que no se oye ni bien. Yo no lo oí bien. Bueno, el caso es que también Ito criticó la falta de cumplimiento de la ley para el control y regulación de armas de fuego por parte del Poder Judicial y citó como ejemplo la liberación sin ninguna consecuencia y la fianza a un hombre que trasladaba 22 armas ilegales en una mochila, ¿se acuerdan? Eso lo dimos la semana antepasada, ¿no? Y Ito ofreció estas declaraciones en una charla en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal en Baní. Bueno, ahí está. Seguimos. Vámonos con la trivia de esta segunda parte, sin desconectarnos de la primera. Ahora viene, ¿cuáles son los principales factores que influyen en el aumento de la inseguridad ciudadana? Los principales factores, en su opinión, amigo, amiga televidente. Vamos a ver y seguimos también con el tema de las... de las cosas de esas... ¿Qué va a leer el tema? Buenas de la ley de partido que pone en jaque a todo, a todo... Señor, yo no sé si esto constituye una restricción del tema de la libertad de expresión. No sé si significa un control al libertinaje. Buenas. ¿Quién está ahí? Ovidio Rosario de Santiago. Venga, Ovidio. Venga. Eso es de la ley de partido. Eso es como un periódico del año pasado. Eso no lo entiende nadie. Eso no publican qué regula cada artículo. Pero eso, aquí es que hay demasiadas leyes, que hay más leyes que versículos en la Biblia. Ay, 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 ay. Aquí hay demasiadas leyes y ninguna se cumple. Nada más se cumple una sola, que es la que condena a desempleados. Una persona desempleada. Todas las leyes van en contra. Una persona que no tenga empleo, que no esté llevando de diablo. Todas las leyes son de... Ya lo saben. No hay ley. La ley de partido es para garantizar más a los ladrones. Mire, mientras más ladrón es un funcionario, menos le puede criticar por la ley de partido. Eso es para protegerse más a esos haiteadores. Bueno, gracias. Eso no sirve. Gracias. Que publiquen qué es lo que regula esa porquería de ley. Gracias, mijo. Gracias. Eso es, Santiago era incomodado, ¿eh? José Luis nos dice que Juan de los Santos, mejor conocido como Juancito, el reconocimiento que se le puede hacer es que proliferó las bancas de lotería en Santo Domingo. Que el PLD lo adopta por sus riquezas con la banca de apuestas, dice José Luis. Sí, pero ya, soltemos yo. Eso ni nos apunta ni nos resta. Habla de un muerto. Venga, buenas. Hola. ¿Vistorino? Sí. Es que se cayó la llamada ahorita, hermano. No, eso fue el coordinador que te la tumbó, Mario. Ese amigo mío no fue él. Bueno, yo te lo digo para que se lo ven, Jaina, por allá le entre. Sí, ¿no te decía, Vistorino? Sí. Con relación a la ley de partido, que, como te lo señalaba, que Juan Pablo Juárez calificaba a la política como lo más hermoso y digno después de la filosofía. Señor, señor. La política tiene que ser un... Porque los candidatos, la ley de partido también debe enfocar que para una persona ser candidato debe pasar por un proceso de depuración convencional que conversa a la sociedad de que es una persona sana que viene a establecer cambios, establecer leyes y mejoras sociales. ¿Tú sabes qué me gusta, Rada? Que condena y sanciona el transfugismo. Claro. Que eso es chapeo. Porque hablamos de chapeadoras, pero los verdaderos chapeadores están en los partidos. Vistorino, en Jaina. Tú fuiste nuestro maestro allá. Sí. Recuerda que ahí vino un diputado que lo nombró este señor que acompañó a Peña Gómez en la vicepresidencia. Hay un diputado de Jaina que es alumno... Lo introdujo en Jaina y cuando ganó se ganó de Jaina y jamás volvió. No me diga que fue el alumno mío que se llama Tulio. No me diga que fue ese. No, no, no. Ese ayuda muy poco a los portuarios, Tulio. Tulio, mira... Mira, con relación a los... Tan buen profesor que tuvo en mi persona. Da la inseguridad, ciudadana. Yo estoy de acuerdo que el gobierno debe tener política pública más convincente. Es que los ciudadanos tienen el derecho a sentarse en la galería de su casa a leer un periódico. Señor. Los estudiantes tienen temor a ser temprano. Los mercaderes que salen a comprar en los mercados para revender no son capaces de irse a las 5 de la mañana. ¿Cómo no? Porque son atracados. Yo creo que con un ejército tan grande y todos estos jefes que tienen guardaespaldas. ¿Cómo no? Estos policías que están alquilados a bancas y que para cuidar... ¿Cómo no? Que cuiden a los ciudadanos, hermano. Gracias, príncipe. Gracias, gracias por sus prolíficas palabras. Radamés Encarnación, colega del Magisterio allá en Jaina. Jocelyn Alcántara desde Barahona. Las armas de fuego y el flagelo de las drogas y encima de eso la pobreza. Dice Jocelyn. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Cristian de la Cruz, la provincia de Monteplata. Adelante. Fíjate, nosotros queremos decir sobre la violencia y lo que está pasando en el país que yo entiendo que es la mala calidad de vida que estamos viviendo los dominicanos. ¡Sube el tono de la voz! Que es la mala calidad de vida que estamos viviendo los dominicanos. Sí. La falta de oportunidad. Sí, señor. Por ejemplo, esta es una provincia que se enalbola mucho el deporte. Pero mira cómo viven los deportistas. Mira cómo vive el pueblo de Bayaguana. Aquí hay corrupción, aquí hay falta de empleo, aquí hay hambre, aquí hay falta de servicio público. ¿Dónde es eso? Bueno, esta es la provincia de Monteplata. Ahí vamos a... Doña Maylen, Maylen Reyes que está aquí, está sintiendo con la cabeza de que sí que es verdad y que estaría dispuesta a ir a hacer una visita junto a Miguel de las Rosas que quieren ir para allá. Y Rentería, Montero, comandados por Francisco Medrano. Esa batería, esos cuatro, esos son los cuatro, los cuatro grandes reyes. ¿Tú te acuerdas de unos muñequitos chiquitos? Ustedes no se acuerdan de eso. Los cuatro grandes reyes. Eh, que están muy... Porque ellos siempre están atentos al programa. Porque Rentería, Miguel, Francisco y Maylen, antes de irse a las calles, toman esto como referente, como referente para la agenda noticiosa. Contrario, ¿verdad? A otros que se van a lo loco. Ustedes no, ustedes se alimentan de lo que dice el pueblo. Buenas. ¿Quién nos habla? Oh, es Manuel, su cielo oyente, Vitorino. Hola, hola, un placer. Estoy, estoy, estoy contento por la ley del partido, Vitorino. ¿Sabes por qué? Tú eres el PLD, ¿verdad? ¿Eh? Tú eres el PLD. Sí. Sí, porque las víctimas, las víctimas de las difamaciones son los PLDs. Lo que pasa es, Vitorino. Y habemos gente que nos gusta cuestionar a las personas sin conocerlas. Sí. Hay gente que nos va a amar a las personas. Eso es muy bien, porque la gente tenga más respeto hacia la otra. Ya, ahí está. Y por este medio, un saludo a los coroneles de Varona. Sí. A Familia Pérez, que los quiero mucho. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, desde, desde la Unión Europea, bueno, un país de la Unión Europea. Francisco Ortiz, ¿desde dónde nos hablas? Francisco Cruz. Ah, Francisco Cruz, ¿desde dónde? Desde Holanda. Oh, desde Holanda. Desde Holanda. Adelante con tu opinión. Le quiero decir de que, ya, si se va a enjuiciar a las personas que, como que, como quiero que diga, que se, que hablen de los corruptos políticos, entonces, ¿quién le podrá decir a Jaime David a Pauta Roja de que ellos son los dueños de la provincia de Mana Mirabal? Porque esa gente tiene riquezas que ellos no pueden justificar de dónde han salido. ¿Cómo? ¿Entienden? Entonces, dígame usted, ¿cómo se puede quejar por las redes sociales? Yo mismo que solamente me veo, me veo solamente por las redes sociales que veo... ¿Tú eres de allá? ¿Tú eres de allá, de la provincia de Mana Mirabal? Sí, 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 sí. ¿Y cómo? Yo no conozco a Jaime David desde que yo estaba pequeño. Y él no es rico desde... Todo ese hombre tiene riquezas. Y esa gente, esa gente no era rico desde cuando Trujillo, incluso, los Mirabal. Ya, pero esa gente son amarre políticos desde pequeños, ¿sabes cómo es? Pero que, los Rojas... Pero que los Mirabal eran ricos. Los Rojas, Pauta tiene, Pauta tiene una clínica que coge una cuadra, casi mente, de lado a lado. Bueno. Y eso no me sabe cómo usted lo consiguió. Bueno. Y yo, hay muchas, muchas cuentas, porque pasa que nadie, imagínate, ¿cómo yo puedo decir eso ahora? Ya, ya. Llámame a las 10. Llámame a las 10. Recopilame una serie de cosas para que a las 10 me llame otra vez. A las 10 de la noche, hermano Francisco. Un fuerte abrazo, que tengo otra llamadita. Buenas. Sí. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Sí, de Valverde Mao. Adelante. Sí, buenas. De Valverde Mao. Ajá. Este, Altagra se le llama. De... Hable, hable, hable. Sí, este, el problema reside en que no tenemos ejemplos en las autoridades que no gobiernan a nosotros. Queremos un presidente como ese, que anda con un perro retratado ahí, que no tiene salario, que dan el salario mínimo. El ejemplo empieza por su casa. ¿Cuál es ese? Es por la casa que ejempla. ¿Cuál es ese? Que nos den el ejemplo de las autoridades que nos gobiernan. Y así disminuye toda la delincuencia que hay. Sí. Cómo no, cómo no. Hipólito dice que le robaron el triunfo a Peña Gómez con ese pacto que hicieron Balaguez, Juan Bosch y otro, y todo por el color de su piel. Está perfecto. Hipólito está hablando de eso a estas alturas. Vamos a la calle a ver qué dice la gente de la seguridad ciudadana. Vamos y regresamos inmediato. La violencia, la falta de educación y la vida económica que estamos viviendo en otro país. Un desastre por el presidente de Alino Medida, que se ponga los pantalones, porque si fueran hijos de él o familiares de él, no estuviera pasándole eso a la población. Si no refuerzan la seguridad, va a estar cada día más peor. Bueno, yo opino como que hay que, en la juventud hay que poner más empleo. Empleo, más seguridad. Más seguridad, más empleo y todas las cosas. Así es. Juan Carlos, desde Santiago. ¿Qué es lo que me dice Pepe Mojica? No te entiendo, hermano. Háblenme claro. Cuando regresemos, seguimos comentando sus opiniones y recibiendo sus llamadas. Al regreso.